Música 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 El corazón que di el si yo pudiera como ayer querer el sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño lo cerrará con mis besos sin pensar que eran como ellas, otras ojalá hablar se las fundieran en mi vida que si yo tuviera el corazón el corazón que di que si olvidaran de que ayer lo destrozó y tú mirabas me abrazaría que lo sea me abrazaría me abrazará tu amor me abrazaría mi amor te abrazaría me abrazaría mi amor me abrazaría mi amor mi amor Nací en un barrio con malgón y luna, por donde el antre, con las argambetas y las dan Viven, poniendo el hombro, ancho al trabajo, su mirada buena, dicen que, dicen que en una noche surga Con el cuchillo, me han dejado la espera, yéndose solo, como flor de orilla, largo el laburo, y se metió en la bodella, malero Ya olvidaste los guadiches, y los anidos de tu vieja, malero Se grabaron tus haceñas, con la copa de ginebra, por ella, tan solo, por ella Déjate la huella, tu amargo rencor, malero Qué triste, fue jugando y perdiste, por ella que nunca volvió Y tambor de tacos, redoblando calles, pa' que se venden, las muchachas buenas Y afuera el tipo, se mastica el pucho, dejando siempre, la mirada cuenta Dicen que dicen, que en una noche surga, con el cuchillo, desocó la espera, yéndose solo Siempre solo, largo el calzado lleno, y se clavó por ella, malero Te olvidaste los boliches, y los anidos de tu vieja, malero Se agrandaron tus haceñas, con la copa de ginebra, y si por ella tan solo, por ella Dejate la huella, tu amargo rencor, malero Qué triste, fue jugando y perdiste, por ella que nunca volvió Dejate la huella, tu amargo rencor, malero Así que no te danas, así que no te danas, así que no te danas Así que no te danas, así que no te danas No te danas, no te danas Este es este one, ¿a para ti? Este es un muy romántico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!